¿Viajarle de estrés o ansiedad? Los aeropuertos pueden ser una verdadera pesadilla para algunas personas. Los trámites de documentación, los controles de seguridad, los ruidos, las personas corriendo de un lado para otro, las largas filas de espera, no encontrar la puerta de embarque, las demoras en los vuelos o incluso perder un vuelo. Son algunas de las cosas que pueden generar estrés y ansiedad para algunos viajeros. Y esta situación empeora cuando las personas tienen miedo a volar. Por eso varios aeropuertos alrededor del mundo, como en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Puerto Rico y Rusia, han optado por utilizar animales para brindar un ambiente menos estresante y más divertido para los pasajeros. Diferentes estudios han comprobado que los animales pueden reducir la ansiedad, el estrés, la depresión y aumentar los sentimientos de apoyo social y mejorar el estado de ánimo de las personas. Ellos sirven como una fuente de consuelo y apoyo en los momentos más difíciles. Los animales de apoyo o terapia que más se utilizan en los aeropuertos son perros, conejos, llamas, cerditos y hasta caballos miniaturas. Y lo hacen usualmente en las temporadas más altas como lo es la Navidad. El programa PUP asegura que estos viajeros al estar en contacto con los animales, se relajan, dejan de estar molestos, estresados y empiezan a interactuar con estos animales. Esta pata extra termina siendo una buena experiencia y un gran alivio para los pasajeros. Es importante resaltar que los animales no siempre están en los aeropuertos, pues ellos también necesitan tiempo para relajarse y descansar. Incluso en algunas terminales hay zonas especiales para ellos. ¿Qué dicen ustedes? ¿En Colombia también deberíamos implementar esta estrategia? Los leemos en los comentarios.